Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Amigos, hace apenas unos minutillos, como estáis viendo justamente por aquí Han anunciado esto, ¿vale? Como ya sabéis, el día 24 y 25 tendremos más novedades acerca de la temporada número 1 de Rainbow Six Y la temporada 1, 2, 3, 4 del año 9 de Rainbow Six, ¿vale? Todo esto el día 24 y 25 Durante toda esta semana vamos a estar metiendo, como veis, un poco de actualizaciones de parte de ellos, ¿vale? Por cierto, antes de empezar por aquí Hola YouTube, dicen para aquí desde Twitch, ¿por qué? Porque estamos en directo, ¿vale? En mi canal de Twitch, Carmelo Oficial Como veis, estamos con drops, ¿vale? Todo el día, los disponibles 24-7, ¿vale? Six invitation al 2024 ¿Qué son los drops? Muy fácil, son recompensas que te dan por verme en directo Como justamente estás viendo por aquí, ¿vale? Increíble, además para aquellos que sean suscriptores en Twitch Hay sorteo mensual para ellos Sin mucho más que decir, vamos a ver esto, ¿vale? Gracias gente, gracias Uy, qué pelotas son, la verdad, qué pelotas son Qué buena gente son, la verdad Amigos, perdón, estoy mal de los mocos, ¿vale? Pero si me veis aquí, que no soy capaz, ¿vale? Gran actualización al, bueno, al apuntado en nuestras miras Según pone por aquí Dice, descubre los nuevos cambios en la revelación completa de la operación de Zilio Men El 24 de febrero a las, ta, 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 depende de varias A las 6.30 en España, ¿vale? El día 24 Dice, tenemos en la mira Grandes actualizaciones de apuntado Mira los nuevos cambios Bueno, decía el blog, como os comenté, ¿verdad? Ah, bueno, perdón, si estoy comentando, no lo mismo Ay, Dios mío, como estoy de malo Como veis, ¿qué podemos observar por aquí? Literalmente, nada, ¿vale? O sea, no tenemos ningún tipo de información que nos haga dar Algo al respecto de todo esto En mi caso, o mejor dicho Lo que a mí me gustaría Como ya sabéis, hay mucha gente que lleva llorando desde hace mucho tiempo Que nerfina a Warden Que le quitan la 1.5 Muchos lloros, ¿vale? Eso es bigotefóbicos, ¿vale? Me gusta la gente con bigote Por eso quieren hacerle esos Warden pobrecitos, ¿vale? En mi caso, a mí me gustaría mucho Me molaría bastante gente Que literalmente Pusieran a todos los operadores de Remus y Siege Las miras 1.5 A todos, ¿vale? Que tanto en defensa como en ataque Todos tuvieran la misma mira 1.5 Además de poder poner la que te dé la gana, ¿vale? Pero que todos tuvieran Disponerle la 1.5 sí o sí ¿Para qué? Para que sí Evitaríamos este tipo de cosas, ¿vale? ¿Que Warden se utiliza actualmente mucho por su mira 1.5? Sí ¿Cómo se soluciona eso? Quitándosela No, porque al final se le ha bajado el otro operador Y va a pasar lo mismo con Warden que con el otro, ¿vale? Le metes la mira 1.5 absolutamente a todos los operadores Y se va a dejar de utilizar a los operadores por sus miras Y se va a empezar a utilizar a los operadores por sus habilidades, ¿vale? Ya que todas van a ser exactamente iguales al nivel de miras ¿Qué es lo que hace o qué es lo que ve después de eso la gente? Su habilidad, ¿vale? Gente, el día 24 y el día 25 tenemos por aquí en directo De hecho, llevamos en directo todos los días Exceptuando el día de mañana a 21 Estaremos todos los días, ¿vale? Ya que mañana tengo una reunión importante Tengo que hacer cositas, pero bueno Amigos, sin más, ¿vale? Os dejo por aquí Like, suscríbanse Y por supuesto, sé bueno Y felices Amigos, bye bye Sigamos por aquí en YouTube Hasta ahora Mira, me voy por aquí de nuevo Venga, hasta luego, adiós Adiós, adiós Bye bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo